¿Qué es la gesta de Bomberos de Ensenada? Nos explicó cuál fue exactamente la función que cumplieron en una misión, insistimos, a la cual también fueron convocados otros cuarteles de bomberos y distintos bomberos voluntarios de la provincia y de la región. Una nota, al fin de cuentas, que marca a las claras el espíritu solidario y el compromiso, no solamente de incendios en la región, sino también en el interior del país y allí están los héroes de La Plata. Felicitaciones antes que nada, han venido, han regresado, han retornado a la región, en parte en una misión, podemos decir, solidaria, comprometida con los hermanos correntinos que están pasando, lamentablemente, por un mal momento. Recién yo en la introducción decía, lamentablemente los incendios son comunes en todo el país, no solamente afectan a La Plata, Brisa, Ensenada, y allí estamos, los conciudadanos de la región, para dar una mano. ¿Cómo fue esta experiencia? Contame cómo fueron convocados y qué pudieron hacer, en qué ciudad puntual estuvieron actuando. Bueno, yo soy, aparte de ser el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Ensenada, pertenezco a la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como director de operaciones. Una federación que encuadra 58 instituciones bomberiles para trabajar en conjunto lo que es la parte de capacitación y todo lo que es la parte operativa de emergencias. Bueno, nosotros, como ustedes saben, cada provincia es autónoma, nosotros no podemos salir de la provincia de Buenos Aires si no tenemos las autorizaciones correspondientes. Se dio justo la particularidad de que por el medio del Ministerio de Seguridad, que tuvieron contacto con la gente de defensa civil de la provincia, donde ahí nos alertaron a las federaciones, también todo lo que es la parte de bomberos de policía y la infraestructura de policía, para poder viajar en conjunto para poder trabajar en los incendios en corriente. En primera instancia no teníamos todavía definido el sector, íbamos a parar en lo que era Monte Casero, el regimiento que tiene ahí del ejército, y tuvimos 24 horas para el armado del personal, el equipamiento. Rápidamente nuestra federación pude coordinar y gestionar para tener 54 bomberos, especialistas en la parte de incendios forestales, para poder viajar, más 8 unidades de camionetas de ataque rápido, que son camionetas 4x4 con un kit forestal, y a eso hay que sumarle 3 autobombas cisternas, para poder abastecer de agua esas camionetas, una unidad comando, que la unidad comando es la que se utiliza para poder coordinar todas las tareas y comunicaciones, con las distintas cuadrillas que se van armando, y después dos vehículos de transporte de personal, para complementar los vehículos para llevar al personal. Te voy a trasladar una pregunta que mucha gente se hace, que de repente para vos puede ser obvia, porque están en el día a día trabajando, esas unidades, todo este equipamiento, vos lo tuviste allá o lo tuvieron que trasladar, por ejemplo, la autobomba, ¿cómo llegó hasta allá? ¿Era autobomba que tenía corrientes o tuvieron que llevar todo esto de Buenos Aires? Todo esto se llevó desde las instituciones, cada institución que pertenece a la... Una autobomba viajó hasta corrientes desde acá. Desde acá, por ejemplo, teníamos autobomba... 80, me imagino, más 70, 80. Y por eso tuvimos bastante largo, pudimos, entre que, bueno, habíamos salido desde Zárate. ¿Van cargando con agua desde acá, de Zárate? ¿O las cargan allá? No, por ejemplo, las camionetas no era conveniente para no tener más gasto de combustible, y eso, el agua sí podíamos, porque teníamos algunos puntos específicos para poder hacer la carga de agua. El agua no era tan complicado, sino lo importante era lo que se gestionó por medio de Defensa Civil de la provincia, que hicieron de enlace para el combustible que necesitábamos para poder llegar hasta ese lugar. Cada institución aportaba vehículos que el vehículo o unidad cisterna que tenían a disposición que cumplan con los requerimientos para incendios forestales. De ahí tenemos, por ejemplo, gente de bomberos de Solano, Loma Verde y General Villegas habían aportado los autobombas cisternas, y después de ahí, nosotros acá también, una unidad con un kit forestal para poder trabajar, y más aún, todo lo que es la parte de herramientas que se utilizan, porque hay herramientas de zapa que nosotros les decimos, son bombas de espalda, que son mochilas para llevar agua, porque hay sectores que tuvimos que caminar alrededor de 3.000 metros para poder llegar a los focos del siniestro. Te quiero también trasladar algo que por ahí puede resultar obvio para vos, pero no para la gente. Ustedes son bomberos voluntarios, ¿no? ¿Cómo vive un bombero voluntario? ¿Qué ingreso genera como para poder tener una vida como tiene cualquier otra persona? ¿Ustedes tienen algún tipo de subsidio, colaboración? ¿Son personal de fuerza retirado? ¿Tienen otro ingreso? ¿Cómo se hace para arriesgar la vida siendo voluntario? Bien, el tema nosotros, lo que es, todo lo que es el sistema de bomberos voluntarios, es algo que tiene leyes y que lo reglamentan eso, de lo que es la función y la misión y función que tienen los bomberos voluntarios, pero cómo sale de cada uno, es un llamado interior que siempre uno se le despierta, en querer colaborar un poco también todo lo que es la parte de la adrenalina y el tiempo que uno le tiene que dedicar. Porque al ser voluntario, todos dependemos de lo que es tener un trabajo aparte. Yo tengo la posibilidad de trabajar en la refinería YPF, también con la parte de bomberos, que me dieron un apoyo enorme del personal de la guardia de allá y de la jefatura para poder participar y estar los 10 días abocados específicamente a la extinción del incendio. Después cada uno tiene distintos trabajos, ingresos, que a veces, como está hoy día la situación, hay veces que no solo alcanza con un trabajo, hay cuestiones, por ahí tenemos bomberos que tienen dos trabajos, pero al menos de todo eso, dividen también su tiempo en las familias y en cumplir con las funciones que le demanda acá la institución. Leonardo, ¿qué pudieron hacer allá? ¿Cuánto duró la misión? ¿Y cuál fue el resultado? Al fin de cuentas, ¿con qué sensación te volviste? No, la verdad que primero cuando llegamos al regimiento 4 de Monte Casero, todavía no teníamos, ahí estaban evaluando, ya porque el fuego no estaba afectando esa zona, de ahí rápidamente nos destinaron a la otra federación que viajó con nosotros y a la gente de policía y defensa civil, estaban en lo que era la parte de Santo Tomé, a nosotros nos abocamos a la zona de Alvear, dando protección a todo lo que es la Ruta 14 para que continúe todo lo que era el tráfico de vehículos, camiones, que es fundamental tener la vía para que puedan los insumos que necesitaban de la provincia puedan transitar por esa calle, esa ruta. Así que bueno, cuando íbamos en camino nos avisaron de que el fuego estaba muy próximo y que estaba complicado la zona de Alvear, así que dispusimos 4 vehículos de ataque rápido para ir a mayor velocidad para poder cubrir y llegar lo antes posible para evaluar la situación. Y una de las también de lo que pudimos hacer para avanzar y ganar kilómetros en la extinción del incendio fue cuando solicitamos el tema si había camionetas o camión de lo que es trenes argentinas, que son los que vienen con el sistema para bajar las ruedas para montar arriba del riel y poder caminar en las vías. Bueno, una de esas la transformamos con una unidad de ataque rápido, le sacamos un kit forestal a una de la camioneta, se le instalamos a eso y pudimos rápidamente ganar kilómetros dentro de lo que era el campo. ¿Respondía el tren delantero de la camioneta sobre la vía? La vía, sí, caminaba ahí porque eso tiene un sistema que baja y bueno, el kit forestal de las camionetas que teníamos, que tenía la posibilidad de retirarlo, se lo instalamos ahí y los autobombas cisternas los teníamos en dudar. ¿Te va a quedar en la cabeza? Sí, sí, eso fueron... ¿Cuántas horas trabajaban por ahí? Y estábamos de las 7 de la mañana, ya nos levantábamos para desayunar, ya a las 8 estábamos en el campo, dividido en cuadrillas, cada uno teníamos distintos sectores y después recién a las 22 horas estábamos volviendo. Dependía mucho de cómo iba avanzando el fuego, el fuego, había comportamiento que tenía que avanzaba, quemaba contra viento, o sea que si el viento iba a una dirección, de noche íbamos viendo cómo iba quemando hacia otra. Teníamos que ir viendo todo eso para poder evaluar los pasos a seguir al día siguiente. Fueron 10 días de intenso trabajo entre el viaje, ponéle 8 días de intenso trabajo a Fulcón. ¿Cómo te recuperas? Son 10, me dijiste de 7 de la mañana a 10 de la noche combatiendo. Ya el tema era, nosotros tuvimos la posibilidad de lo que era en la zona de Alvear y dándole también colaboración, porque los bomberos de allá estaban agotados, poder darle colaboración en incendios de autos que habían salido. Imagínense que nosotros cuando le ofrecimos también colaborar para cubrirle la zona de la ciudad de Alvear, en el incendio de autos también, nos tiraron, ellos se conocían por el nombre, no por las calles, y le pedíamos que quede uno de ellos, porque si no, al ser un pueblo chico, era más fácil, se maneja el auto de fulano, se está quemando, y nosotros, ¿quién era fulano? Pero todo eso nos sirvió para poder agarrar, y bueno, ellos se sumen, darle un poco de descanso a todo lo que ya venían meses ellos trabajando, y nosotros el día miércoles pudimos hacer la extinción de todos los focos que teníamos. El día jueves estuvimos haciendo, ya el miércoles a la noche, y el jueves estuvimos haciendo guardia de ceniza, esperando que no haya reinición, y después, bueno, como de público conocimiento, ya el jueves a la noche, tuvimos, cayó la lluvia, que nos dio un alivio ya a todos, pero que también estábamos atentos porque al día siguiente la primera lluvia fue muy poco y ya había salido nuevamente el sol.